Vamos a comenzar con la conferencia. Para los chicos que son nuevos, tenemos algo que se llama la ODE en la escuela, se llama Organización para el Desarrollo de Emprendedores. En los días 30 se dan clases de finanzas para emprendedores, para los que quieran precisamente ustedes venir a estas clases. Y el día de hoy vamos a cuando tenemos nuevos invitados, ellos son creadores del Pace Department y es una formata de eventos muy importante aquí en la Ciudad de México. Les comento lo siguiente, también porque pues también son grandes amigos y muchas gracias por venir. Para los que no son de aquí de la escuela, pues bienvenidos a la Escuela Superior de Economía y pues comenzamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero queremos comenzar a platicarles si saben ustedes que las organizaciones que fomentan una comunidad real, ya sea en torno a un tema o con una misión específica, tienen 65% más probabilidades de alcanzar sus metas a largo plazo. Esto da gracias a la consultoría la consultoría. Gracias. Gracias. Bueno, 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 bueno. Hoy les vamos a platicarles como incluyen las redes sociales de la música. En este caso, ustedes lo pueden aplicar en los entendimientos, en los proyectos que tengan, en cosas personales y, pues bueno, ¿cómo crear un nicho? En nuestro caso es el Bass Music. El Bass Music es un género musical que, bueno, es como una parte de los géneros musicales que enfocan mucho los bajos, ya sea como dos, tetra, reading, como géneros muy fuertes de la música electrónica. y primero queremos saber quisiéramos que alcen la mano quienes les ha gustado algo y se han sentido incomprendidos, no han encontrado como personas en común que también les guste y quisieran desarrollar como proyectos o incluso simplemente platicar sobre algo que les guste y nada más no encuentren como alguien que que tengan esto en común a ver, alcen la mano algo como que te guste pero no encuentres o te ha costado trabajo encontrar alguien que también lo tenga en común bueno, si a mi también me ha pasado todos hemos contado por eso bueno, pues vamos a comenzar presentándonos me presento, yo soy Andrea Cruz soy licenciada de Mercado Tecnia, acabo de graduarme en junio de este año entonces soy recién regresada en el Tecnológico de Monterrey cuento con experiencia en Sony Music México que es una de las mayores disqueras a nivel global estuve ahí trabajando un año en el área de marketing digital actualmente soy ¿bien? bien me da gusto digo, un poquito saturado de miro pero ya lo importante es que se continúe el audio en el caso de que vuelva a fallar vamos a hablar ya hola en el caso de que vuelva a fallar vamos a hablar un poquito más pero para que no se escuche como tanto el lugar pues bueno otra vez pues empezamos a hablar bueno nada sucedió queríamos preguntarles si ustedes sabían que una organización que formando la comunidad lea en torno ya sea a un tema a una misión en específico tiene 65% o más probabilidades de alcanzar sus metas a largo plazo esto de acuerdo con la consultora Manchu ¿sí? bueno y pues bueno ya que me están viniendo vamos a explicarles cómo incluyen las redes sociales en la música como en nuestro caso o en la música puede ser un rendimiento un proyecto propio puede ser como un in-implemento o sea si quieren hacer contenido esa cosa les puede servir esta presentación les puede servir y pues bueno el conventor incluye en las condiciones bueno este es nuestro temario vamos a abordar algunos temas como introducción nuestros problemas cómo crear una marca cómo ver las estadísticas cómo tener pues un plan de desarrollo para redes sociales y bueno me presento nuevamente yo soy Andrea Cruz recién interesada en la licenciatura del mercado de Téctnia por el Tecnológico de Monterrey me acabo de grabar en junio entonces apenas ando viendo que habla con la novia también tengo experiencia en Téctnia Music México que es una de las que quedas más relevantes a nivel mundial estuve ahí trabajando más de un año en el área de marketing digital actualmente estoy trabajando en una agencia de marketing en el área de Pace Media que como tal llevo todo lo que son las campañas pagadas de lanzamientos justamente de Téctnia de este otro lado y en la department soy graduadora de contenido digital PR y en otros dos proyectos que justo son parte de la disciplina más adelante les explicaremos más en fondo qué son soy coordinadora de eventos y también manager de artistas en libro bueno es un trato como mucho solo decir cuando te dedicas a esta parte de marketing los términos son como en inglés o sea puede ser como increíble o sea soy como super team leader de marketing o sea una cosa que es nada no va a poder estar aquí yo soy Sebastián Estrada soy diseñador orgánico de los guantes de Césarco soy también representante del consejo técnico de los guantes de Césarco diseñador orgánico de los mejores tantos de todas una satélite y bueno hice el departamento solito ahí soy diseñador también coordinador de nuestra agencia y también soy diseñador freelance y bueno yo les preguntaba hace rato si ustedes han tenido como gustos que les ha gustado encontrar gente con quien se protegen en el común y han querido hacer como un emprendimiento o un emprendimiento de cualquier cosa ¿cómo tú vas a alimentar ese emprendimiento si no tienes personas alrededor que les interese etcétera? y sobre todo cuando hay tantas amenazas actualmente por ejemplo tú tienes un proyecto pero este proyecto actualmente ya tiene mucha competencia o también hacer un nuevo emprendimiento etcétera existe mucha desconfianza entre nuevas marcas y yo creo que a todos nos han pasado que entre una marca o un proyecto que tú ya conoces ya está bien establecido obviamente vas a preferir este que uno nuevo ¿no? y también uno como emprendedor obviamente no tiene todo el presupuesto del mundo entonces no tienes tanto presupuesto para la felicidad y también justamente de la mano con lo que deseamos es que prefieres cosas establecidas o incluso prefieres proyectos internacionales antes de consumir lo local que tienes a la mano pues gracias a que nosotros justamente teníamos esta pregunta de cómo nos vamos a rodear de personas que también les interesen lo mismo que nosotros fue que nació Bainty Park y la historia es como muy chistosa no sé si conozcan que es un vuelo o han visto en internet que es un vuelo básicamente un vuelo es que se hacían como no sé en una bodega abandonada que se hacían en lugares con muy a pocas personas por un poco empezar a crecer y ahorita tenemos una cosa que es que es un vuelo que ya se hizo una promotora a nivel mundial y han pues bueno hecho eventos en Japón Suiza Irmán México de hecho aquí va a haber un paro de los con videos para rescatar la cultura mexicana ¿no? Este de querer hacer eventos lo hicimos más a crear un medio de música que se dedique exactamente a pues bueno Bainty no Bainty Park Nació en 2019 y como tal no había un medio que dijera ¿saben qué? Vamos a enfocarnos mucho en este género porque no es un género que la gente está acostumbrada exacto o sea porque es como muy nervioso es como si el metal y la música crónica se combinaron en uno eso es el otro básicamente la batucada con música crónica es el grano y las cosas así ¿no? empezamos a ser reconocidos dentro de nuestro propio nicho dentro de nuestro propio medio y pues bueno fuimos a empezar más conocidos y actualmente a nivel nacional somos el medio más grande y más conocido de base ¿no? algo que tuvimos desde el principio es que tenemos que ser relevantes y tener facilidad de hacer las cosas porque hay muchos medios apoyados ¿no? está Evo que es el crónico y el puente más grande de música electrónica de la vida nacional y pues bueno como todo tiene una subida tiene una bajada es igual aquí nuestra subida estamos subiendo todavía pero pues bueno están bien teclotizados ser relevante y tener facilidad para hacer las cosas para seguirte bueno para estar en la misma línea ¿no? y este joven que empezó siendo como algo con unos amigos algo con dirección se termina en un buen proyecto de lo cual bueno ahorita estamos aquí contando nuestra experiencia en este espacio y lo que anteriormente mencionábamos también esta necesidad de compartir nuestro gusto por la música etc quisimos llevarlo más allá de ser una pantalla y creamos John Gary Vance que es la promotora de eventos como tal hacemos eventos presenciales equipo Rates por así decirlo y donde nuestra misión es hacer el mejor evento de género en el año y también a lo largo de todo este camino hemos conocido muchos amigos con proyectos siendo artista y por la necesidad de querer apoyarlos etc creamos Vindlog que es la agencia de management donde les ayudamos con sus estrategias de marketing lanzamientos hacen de contenido promociones para eventos entre muchos otros de igual forma aquí aplicamos todo el inglés ¿no? aquí John Gary New Blood Grease Department ¿por qué? porque también o sea la mayoría de los artistas y la gente que viene a dar eventos son de Estados Unidos entonces también queremos como decir o sea no ser parte de pero también teniendo pues la esencia mexicana ¿no? aquí bueno New Blood ¿la siguiente? ¿lice? por ejemplo uno de nuestros artistas solo ya tocaron en el Palacio de los Deportes Lionel Ice también fue con el Palacio de los Deportes Axel tocó en el DC bueno en el Centro de Electrónica más grande de violencia y por parte de John ya pues bueno hemos hecho tenemos en Hemos hecho igual como Showcases hemos hecho también Rays en Britney y hacemos rejos también nos ha llevado a hacer comunidad entonces la combinación de todo es uno que es el hijo de los hijos de los hijos ¿no? ahí tenemos creo que ahí también salió en la foto eso lo hicimos en Chacuzete que lo hicieron por los policías y los generales están haciendo esto los vivimos arreglando como 10 veces y el hijo no te prohíbe poner música y menos los DJ ni nada entonces mientras no descubrías la naturaleza se puede hacer y justo eso nació por la necesidad de compartir con personas todo nuestra pasión y el gusto que tenemos por la música pero ahora todo lo tiene un antecedente ¿cómo nosotros logramos rodearnos de todas esas personas que también estuvieran interesadas en esto? ¿cómo le vamos a llegar a una audiencia y que sea la audiencia correcta? primero primero tienes que identificar un nicho es como si no identificas a quién te quieren dirigir va a ser como lanzar una bala al cielo y que le caiga a quien sea tú tienes que tener el control en la mayor medida posible de saber a quién le va a caer por más lo que sea tienes que tener bien claro a quién que quieres dirigir y así tú también te limitas a qué te quieres enfocar porque tú tienes un problema y no vas a resolver 50 problemas o 50 necesidades que tienen las personas sino que tienes que tener una muy específica algo que nosotros utilizamos mucho y nos sirve es utilizar varias personas o listas personas por ejemplo este que utilizamos en Baby Partner que como tal es una herramienta que te ayuda a ejemplificar quién es tu audiencia en una sola persona por ejemplo nosotros tenemos a Ricardo Hernández que tiene 22 años que es estudiante de la universidad y tú también vas a plasmar como tal cuáles son las motivaciones que tendría esa persona en la escenaria cuáles son sus frustraciones cuáles son sus metas qué es lo que le duele qué canales se nos utiliza tú vas a ver cómo llegar claramente a cada de estos lugares una vez que lo tienes ejemplificado ya que conoces cuáles son sus gustos sus edades todos estos puntos que mencionaba anteriormente vas a saber cómo dirigirte a él y dónde llegar bueno agregando como el anterior todos aquí son de finanzas de comunidad ¿no? contadores etcétera porque nos quieren hacer una madre del sector no le van a hablar a un niño como le van a hablar a un adulto entonces con un país personal pues de si tienes 50 años no le van a poner como efectos así super guau no le van a poner como cosas bonitas colores tranquilos etcétera aquí vamos a les voy a enseñar como un paso muy rápido de cómo crear una marca una marca no es cualquier cosa sino es reflejarse ustedes en una marca o sea ustedes les van a dar la esencia a lo que quieren mostrar y pues bueno es más fácil conectar con un público el tener una marca que es para ser una persona hablando ¿no? aquí vamos a tomar estos temas creer el color tipografía los logotipos que está como muy gruesos yo no lo puedo hacer un logotipo en Gamba pero no cualquiera se quiera desde el logotipo otra vez ¿no? es un mundo para imponer elevadores a lo que quieran hacer ¿no? pues bueno en la parte de teoría de color este no sé si han visto o que van a decir que son colores rojos maracas y amarillos es más allá de amarillo este esta luz es real y cada color cumplir la psicología de cada persona o sea por ejemplo ustedes que son finanzas pueden ir como al azul bueno al color azul y al blanco para educar cosas del rico bien no hay que ser rojos porque el café es igual a dineros exacto y el volador es como un color muy como un colorino es un colorino muy especial y no todas las personas se atreven a utilizar colores como esos vinos dorados cafés y pues bueno si nos vamos con la psicología de color es muy importante utilizarlo y más ustedes que estén con esa parte finanzas verde café y volados son como los colores más ópticos que no escuchan y bueno también la psicología es muy importante porque no es lo mismo decir que decir que sería o sea la psicología también tiene un tono que no lo creamos o sea la psicología te ayuda a comunicarte de forma casual incluso por ejemplo para las personas que son sordas este pues no no es o sea obviamente no escuchan ¿no? no pueden ver un video pero no tienen que ver entonces ¿por qué es esencial en esta parte? igual lo que decía es un principio de los logotipos todos los redes son logotipos pero son muy olvidados o sea son logotipos que se van a los 20 minutos en cambio cuando haces logotipo más así ya se te queda en la mente porque lo que te ves es una marca de café como es una marca de pinzas en aroma o sea ya tienen una personalidad o sea no solamente como un logo X ¿no? cualquiera y pues bueno en nuestro caso ocupamos todos los regalos que no nos son ¿no? logotipos tipografías que sean atendibles y bueno colores que con amarillo eléctrico es como electrónico ¿no? o sea vivo explosivo etc también en los grupos debemos de tener algo muy propio en nuestro caso es la autenticidad la conexión con el público el apoyo a los interesantes incluso la universidad que pues bueno tenemos que ir en el 24 porque todos debemos de conocerlo y siempre tener calidad y profesionalidad de las cosas que hay ok ahora tienes esta marca de este proyecto de este emprendimiento sea que tú tengas ¿cómo vas a implementarlo y cómo vas a hacer que este impulsione en el mercado? pues de la mano con lo que mencionábamos anteriormente de user persona al menos de user persona ya vamos a saber exactamente dónde está presente esta persona que está ejemplificando en nuestro caso nos dimos cuenta que esta generación está mayormente en TikTok Instagram y en YouTube y es cual nosotros utilizamos estos canales pero por ejemplo si tú tienes un proyecto donde vas dirigido a personas un poquito más grandes puede que utilices más bien Facebook o si tu emprendimiento es B2B que esto quiere decir que es B2Business o sea que tu cliente no va a ser una persona con un corriente sino que va a ser otro negocio en sí puede que tengas que estar presente en plataformas como LinkedIn tú tienes que saber dónde están presentes para saber dónde tú tienes que posicionarte mejor y nosotros nos dimos cuenta que estos son los que mayormente utilizan y si tú no estás dirigiendo a una audiencia joven TikTok te va a ayudar mucho a atraer a las personas ya que es una plataforma muy rápida donde el contenido es masivo y vas a atraer a personas de todo tipo en Instagram tú puedes ya crear una comunidad y retenerla y es más instantánea al momento de querer compartir historias es más personal incluso el layout de los mensajes es más fácil manejarlo por medio de Instagram y finalmente en YouTube donde tú vas a fidelizar vas a generar contenidos más largos donde tu usuario va a poder estar más tiempo presente con tu marca y con todo el anterior este bueno el primer evento que hicimos de John ya fue el 6 de agosto del año pasado tenemos dos años de los eventos y ahí nos hemos comentado que las redes sociales son importantísimas en este aspecto bueno a nosotros nos sirve mucho porque en marzo que empezamos a generar como todo este evento no habíamos tenido nada nada no sabíamos invertido el dinero pero no tenemos un minuto nuevo el dinero es pero no no en la producción o sea y le dije a ti ¿por qué no ocupamos títulos para empezar a funcionar digamos barro libre ok tienes un grupo de jóvenes que tienen alcohol y que quieren música y que quieren que estar bueno lo combinas y si tienes a otra persona que te dice oye que hice un evento con una barra libre súper barata y música pues dices ok y no o sea y lo importante es que no lo vemos como o sea no podemos identizar sino como actividad este natural entonces se subió el video y luego empezaron a compartir y en menos de dos semanas ya hemos venido de un 90% de los proyectos a tal grado que teníamos que irte a acuerdo del evento queriendo controlar el otro mismo día y pues bueno siempre 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 mantienen ser relevantes y desarrollar contenido auténtico creo que es lo más importante actualmente o sea desde música hasta pues 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 ustedes o sea que serían finanzas o si tienen algún entendimiento no sé si venden sándwiches bueno hacer un tictop de cómo se prepara un sándwich en cámara en la venta o sobre todo porque de alguna forma va a ir de la que nada más deciden oigan compren sándwich ¿saben? y también algo muy importante es que no es bueno copiar el contenido de otras personas o tan solo no solo hablando de contenido sino el modelo de negocios de otro emprendimiento de lo que sea no es bueno que lo copies actual porque si no tu fama se va a hacer como de que hay que copiar a tal otra persona que ya estaba establecida sino que lo mejor es siempre tomar lo mejor de esa inspiración tuya lo que más te gusta y adaptarlo a tus propios valores a tu propia esencia y así te vas a crear algo diferente sobre todo que te diferencie de su competencia y también algo que nos ha ayudado mucho a nosotros fue que grabamos entrevistas con DJ también reseñamos eventos y también oler un poquito a los canales que utilizas tienes que conocerlos y entre su algoritmo cada canal que sea el que más adapte a tus necesidades tienes que saber cómo es que estas herramientas funcionan y justamente a lo que mencionábamos previamente ellas son pues la manera más rápida de la que tú vas a poder comunicarte con esa persona a las que quieres llegar y tienes que saber cómo hacerlo el mejor consejo que también podremos darles es que cualquier objetivo que tengan sea del ámbito que sea sea escolar sea de su emprendimiento de sus proyectos de su mismo trabajo es que siempre tienen que meterlo porque ¿cómo vas a saber tú si alcanzaste tu meta si no tienes cómo meterlo? esto es indispensable y siempre también recomendamos que busquen qué métricas pueden utilizar en su industria en su ámbito qué KPIs son los mejores por ejemplo nosotros que nos desempeñamos en medios digitales nos sirve mucho el alcance el engagement pero si tú al otro día tienes un emprendimiento que justamente volviendo al ejemplo de los sándwiches tienes que saber cuántos sándwiches vendiste qué temporada vendió más que la otra o qué porcentaje de clientes incluso regresan a comprar ese sándwich es muy importante el peligro y bueno no te exigas en la cuenta y en las tareas es importante tener un equipo porque si no un equipo bueno puedes hacer las cosas solo obviamente pero cuando tienes un equipo es más fácil hacer las cosas o sea desde crear contenido en nuestro caso yo hago los 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 sociales y tenemos a un equipo como decimos personas que nos ayudan a seguir generando contenido en este caso tenemos lo que se llama embajador de marca que pues bien no les pagamos todavía no pero les damos boletos para el concepto les damos ropa les damos una experiencia ya que ahorita lo tenemos pero estamos como en proceso cuando nos cae la manifestación de kiktok o de youtube o de facebook pues bueno ahí están unas pizzas está cool algunas veces cuando vas empezando no cuando ya llevas demasiado tiempo y en especial este bueno es súper importante haz un kit si no compitas y esto vale como para todos todos nos haríamos sencillado a que como decimos trabajar en el equipo es muy padre pero las rivalidades van como pues de segunda mano si entonces están en finanzas y quieren un gran arquitecto pueden crear un gran mercado siendo amigos ¿no? porque uno se recomienda a otro y al final terminas en una cadena que se va desenvolviendo en más chapa en más conexiones y pues bueno al final de cuentas todo todo son conexiones en contactos en este ámbito ya sea trabajo personal o familiares también bueno amigos justamente lo que menciona aquí Bastian precisamente es muy bueno hacer este tipo de conexiones creo que ya se los había comentado anteriormente en la anterior conferencia para los que ya estaban bien conmigo Brian por ejemplo mencionaba también eso pues también justamente estar perfecto y tener buenos alcances con varias personas precisamente para que ustedes puedan movilizar sus proyectos es muy importante que ustedes creen esas relaciones para que día de mañana si ustedes tienen algún proyecto o algo tengan un pillado para poder hacer lo que quieran ¿vale? y pues bueno esto nos enseñó a tener un beneficio no solamente para nosotros sino para nuestro público en este caso hemos colaborado con cuatro más personas que han sido Jessica que es la DJ más importante actualmente tenemos Versa que es un DJ de Estados Unidos Jeff Henry una productora internacional y la otra que es como nosotros pero más top en Estados Unidos ah cierto el primero es Jessica Wilkes ella es la la profesional mexicana más grande del momento ahorita cuenta con una a mes o de medio de millones de personas o sea combinando Facebook Instagram y TikTok tiene 525 mil si no más o menos entonces este día hemos acreditado a eventos en el Palacio de los Deportes en el Pepsi Center y todas series de colecciones una vez nos mandó un exágeno y nos dijo oye me gusta su tarapa ¿qué puedo hacer para favor con ustedes? nosotros como no te preocupen nada y no te preocupen y ya o sea simplemente según la onda te abran muchísimas puertas nada más tengan bien puestos sus tarapas y los pies en el piso y nunca se despeguen de los de quiénes son y de lo que son ¿no? en este segundo caso tenemos a Versa esta en lo personal es mi favorito ya que Versa es un director de Estados Unidos y nosotros tiempo atrás compartíamos sus lanzamientos su contenido por medio justo en nuestros diferentes perfiles y esto nos llevó a que su manager se dio cuenta que estábamos apoyándolo y nos contactó y nos dijo hola que Versa va a tocar tal fecha justamente en el festival de Jessica va a tocar en México quisiera conocerlos ahí lo conocimos en persona y posteriormente un año después cae la sorpresa de que él está tocando en Easy México que es el festival más importante de IDIM a nivel de la Ciudad América y para este momento nosotros ya tenemos una relación Soyla con el manager bastante buena y nos dijo hola que Versa va a tocar en Easy México la verdad es que cualquier artista se presente donde se presente quiere llenar los escenarios quiere que la gente lo vaya a ver que la gente lo reconozca y nosotros al tener la plataforma la audiencia perfecta era idea que nosotros generamos institución a esto y nos dijo por favor necesito que armar un plan con ustedes de inclusión etcétera para posteriormente ver los resultados en su presentación en el festival y también esto nos puede mucho ayudar porque como tal no se presenta en el festival estuvimos todo ya con ellos conviviendo con personas pues ya muy bien posicionadas en la industria y por la experiencia y para mí un highlight de esta vez fue que como tal nos dijo necesito que ustedes se suban al escenario acabar contenido de su ser y ustedes nos dijimos ¿cómo que nos vamos a subir al escenario? y creo que tanto más como para mí ha sido súper imponente estar ahí arriba de los mejores momentos que hemos vivido y pues en fin de cuentas es el resultado del trabajo de años de formar buenas relaciones este es el ámbito en el que estés siempre va a llevar a que tengas buenas experiencias y buenos resultados igual como un dato les dan cerveza gratis cuando estén en los amigos están curiosos también o sea a mí me sorprendió demasiado esa noticia porque fue como ¿cómo dos shows que apenas están como conociendo este mundo en un lado que está ahí? o sea ya estando atrás cuando empezamos a conocer a managers de noticias internacionales como Sarah Landry o Tice etcétera se van haciendo conexiones o sea nunca nunca desaprovechen nada por la pena o sea si tienen la oportunidad de hablar no sé con Carlos así háganlo o sea no sé tanto de finanzas de decir Carlos no sé el chiste es que no nunca tengo no sé no sé las oportunidades que se están perdiendo nada más tu voto ay no o sea salgan de eso nunca nunca tengo una pena en el caso de que es la conmigo internacional y ya tenemos bien todos eventos nacionales sobre ellos pero quiero que ustedes lleven las entrevistas con los DJs sus hijos porque pues no me defiendan ok quiero que ustedes buscan nada más que ustedes lleguen las entrevistas porque vienen con el alcance y pues no 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 gracias a eso tuvimos que llevamos como ocho entrevistas a DJs internacionales más pues que se vayan llevando en el camino y pues bueno para realizar estos casos de éxito tenemos a las chicas de bueno de la última prioridad que a ellas las conocimos gracias al manager de Versa entonces también esto es como una lección de que ok puede que ya tengas una buena relación con alguien pero seguramente el hecho de que conozcas a esa persona te va a llevar a otra figura y en este caso con ellas que son dos emprendedoras de los Estados Unidos que como tal hicieron igual su medio de género de los Estados Unidos y vinieron igualmente al festival de la iglesia en México para acudir a Versa y una de ellas trabaja con Lazy Susan que es una marca de herramientas y cosas para la gente que se pume marihuana y nos dijo oiga nosotros queremos hacer una pop store y con una fiesta de silla pero la verdad nosotras no conocemos tanto del talento local etc que necesitamos como de su ayuda y nosotros ok y a esto fue que pudimos llevar a nuestros amigos que entraran a esta fiesta que tocaran y que tuvieran también el reconocimiento de la audiencia que ya tiene este medio en Estados Unidos y pues justamente fue igual una nueva experiencia que nos llevó a trabajar con chicas que actualmente ya nos conocen y que en el futuro podremos colaborar con ellas una vez más de igual forma este si pueden sacar el servicio de algo hagan este y nosotros diríamos como San Martino que supongamos tiene una marca de talleras pues ya es un poco más y regalen cosas para que los con o sea no solo que se quede en lo que ya está sino tratan de hacer un poco tras de ellos ¿no? En nuestro caso es por ejemplo si algún DJ quiere una nota en su blog y ¿Cuánto es precio y ya no son como un reingreso a lo que nosotros estamos trabajando o sea lo que nosotros hicimos por hoy para ellos es importante porque una persona ya está posicionada puede dar la solución a eso ¿no? Igual los videos también se van bastante bien igual como de pizza o sea una vez una persona le paga a ustedes y les puede pagar solamente por pizza entonces es como un error para todos ¿no? también y algo muy importante es su salud mental o sea no mucho es pero la salud mental es lo más importante que nosotros escuchamos tenemos ¿no? no se 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 tan si y es necesaria es tan fácil decir no puedo en este momento poco a poco se puede también más cuartas al decir no también pongan sus límites y pues bueno también salgan de su zona de confort como decía realmente la pena es una de las cosas más que invita la pena y el que diga a la gente es como, a mí qué me importa qué va a decir, bueno a ella sí me importa qué va a decir, y no y a ti más, y a la derecha pero por ejemplo un chavo que se me va a criticar a la página uy, pues bueno, no, ahí está el comentario y ya, al contrario cuando salen en su zona de confort y empiezan a hacer cosas más importantes y más grandes ese comentario vale un pedacito de todo lo que han hecho, o sea, por lo que tenga un honor, no, a dejar todo lo que están haciendo o sea, que no es que se van a detener a decir, chave, a una persona me gusta lo que estamos haciendo, no, a una persona no le gusta, pero a una persona le está gustando y se están aprovechando lo que están compartiendo, no bueno, hay un libro que me gusta mucho que se llama Acuerdo con una artista y es aquí estos puntos importantes de ese libro, no, nada es completamente original y yo creo que no hay nada nuevo profesor pero existe algo que es la autenticidad puede ser como cinco grabadores de contenido y dicen ah, le voy a robar otras ideas a este no, no roban las ideas simplemente toda una inspiración de cinco personas y hagan un resumen es como con todo un ronro consejo número dos rodearse de buenas ideas de buena gente porque cuando ya tienes un grupo de buenas personas porque ya tienes una buena idea ya que tienes una buena idea ya son dos buenas ideas ¿no? ¿se entiende? ahora tenemos un grupo de cinco amigos y ellos tienen cinco ansiedades ahora ya son siete y ahí van empezando a hacer un montón de ansiedades y la cosa se va a arreglar en su trabajo ¿no? la otra es cuando hay que importancia que las influencias aprovechen todo lo que tienen ¿no? o sea manden ese mensaje que no quieren enviar los mensajes analizados son importantes también porque pues es una manera real no saben quiénes van a contestar no saben si les van a contestar y ustedes están diciendo ah no sé qué va a ser no no va a ser si no lo hacen la otra es no esperen tenerlo un poco claro antes de empezar o sea ¿quién ha querido hacer un video o quién ha querido decir ah cuando termine la escuela voy a empezar a trabajar cuando termine cuando termine una computadora voy a tener el mejor Excel no o sea nosotros empezamos con una computadora hace 10 años y con una Xbox y con una grabada de videos y por eso ahorita tenemos lo que tenemos o sea ya hemos ido como escalando pero no es una tener las mejores cosas para hacer otras cosas o sea empezando con un poquito se puede hacer muchísimo ¿no? incluso el de celular se puede utilizar para hacer un video y no necesitas la prioridad de no prender para igual sean constantes la constancia es que les va a permitir tener todo en esta vida salga que experimenten no se creen solamente en su silla y decir algo no quiere que no o sea hacer salir experimentar también es importante porque yo no voy a estudiar a comer solo ¿no? porque tengo miedo de que pongan mi foto en el que digan ah no comer solo es más importante que estar no o sea le importa que pongan solos aparte es una experiencia muy chida ¿no? vayan a decir solos a ver cosas solos bueno para mí ¿no? que se en todo que se en el zona de confort no sé si alguien camina un signo por donde echa una intente y camina policiada y se para para las 10 de la mañana o sea son como un minilámico que caen en el chip pues bueno y compartan su trabajo siempre ya sea con amigos o una red de familiares con todas sus experiencias porque aparte el feedback la distribución de comentarios también es muy bueno y mantenga un equilibrio en tu trabajo en tu stories y en tu vida personal es importante eso porque si le da más importancia no sé al trabajo que a la escuela al final terminan bebiendo 10 papeles y fijan 3 años en la universidad me ha pasado entonces pues sí o sea tengan un balance entre sus gustos hobbies y trabajo y en tu vida personal y ahora quisieras saber si hay alguien que tenía alguna pregunta o quisieras saber algo en específico lo que decimos somos excelentes de exponeros chicos una pregunta para ellos que quieran hacerle sobre lo que hacen sobre algún consejo bueno si quieren vamos conmigo y porque nos quieren hacer como un emprendimiento o algo les vamos a dar les vamos a dar como pues bueno yo sí sí yo tengo una parte de diseño y Anny que tiene como parte de diseño para que hagan algo o sea necesitas hacer cosas hola 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 yo estoy iniciando junto con mi pareja una marca de ropa de gimnasio entonces cuál sería el consejo como el primer consejo que me haría que ya lo hagan parte de que iniciando nosotros estamos tratando de los diseños todavía estamos empezando a crear contenido yo tengo un poquito de experiencia que lo hemos tenido en su momento como que sí le quise meterme a mi doctor más chiquita ya lo dejé hace años como que igual con la universidad y con la universidad pero sí como que sí andamos en el ojo con muchas dudas de decir qué hacemos o cómo empezamos o dónde seguiremos o buscando igual a quién acercarnos como para sus emociones o más qué consejos me darían para publicar mi interés ok te vamos a dar dos consejos porque yo tengo un punto de vista que dijiste y ya me tengo un poco que no vamos pues yo primero le recomendar que tengan claro qué es lo que quieren hacer en el sentido de que justamente le mencionábamos un nombre colores seguir cierta línea para que al momento que tu marca salga o la gente la empiece a conocer se está bien identificado cómo se llama no sé digas el color tu marca es color rojo cuando vean el color rojo digan ay me recuerdo un poco como a la marca de ella tener bien esa sensión como una estructura pica de cierta línea y seguirla y pues honestamente hoy en día si no estás en medios digitales difícilmente vas a conocer vas a darte a conocer y es la forma uno más económica más rápida y más fácil de darte a conocer entonces yo personalmente sí te recomendaría que comenzara con contenido en tiktok etc porque también es un hecho que las primeras personas que te van a comprar puede que sea tu familia o tu círculo cercano pero a largo plazo van a ser las personas que hayan web entonces él sabe justamente lo que mencionaba tiktok etc es lo que podrían ser de la mejor manera y pues justamente eso tener como muy claro qué es lo que quieren transmitir qué es lo que quieren manejar y a partir de eso seguir esa línea y también tener como un presupuesto tópico de que ok esta cantidad la queremos destinar a tiktok esta otra cantidad la queremos destinar a tiktok pues necesidad paga y ajá iba a decir otra cosa y se me fue se me fue bueno en mi caso te he ayudado también a hacer marcas o sea bueno en esta parte de freelance este pues sí ¿ya tienes rojo? sí ok ¿ya tienes rojo? ya ¿ya tienes rojo? ya ok lo más importante ahorita es que tus amigos sean los que ayuden a compartir esto porque nosotros cuando tenemos con tus 100 amigos ¿no? pero esos 100 amigos cada vez que comparten algún Instagram lo van a ver 50 personas cada amigo en total van a ver va a ser como ese post discursado por 5.000 personas y si aún a veces 5.000 personas les gustó un post no vamos a ver compartir ya van a ser 5.050 entonces esta parte de la influencia en redes sociales o sea compartir un post se puede hacer bien en 2 segundos ¿no? yo no soy tan fan de tiktok o sea yo soy un poco más abuelo o sea no me gusta hacer videos editados sí pero al crear la primera de la cámara o pues sí que da pena porque sí que no nos tiene que dar pena supongamos que no les escucharon ni no les hay que dar pena ayuda pero me he grabado ¿no? dije bueno y ya me graban las cosas en tu caso en tu caso digo si ahorita no me montan un presupuesto para que o sea pagarle a alguien que haga los videos puedes grabar con el cámara venta o sea hay muchos tutoriales en youtube de cómo hacer transiciones para vender productos ¿no? igual los otros de o de shooting de productos es lo puedes hacer con tu celular un montón de y pagarle o sea no me parece algún poder lo que la gente también quiere ver es el tarea gente comunicomente utilizando las cosas ¿no? o sea esa polla que cae desde un amigo a un hijo como muy trasero pero pública en las sociedades es tuyo ah bueno ya sé nada que va a ser como una minicomodidad en cuestión de gimnasio ¿no? igual puedes ir a tus amigos con la gimnasia oye monta la pautera en la ingresa después pero pues bueno ya se hagan contenido con esas fotos con estos videos y vas haciendo como poco contenido con poco vas vas haciendo mucho con poco igual entonces te vas a comprar una de una con 50 millones con las claras más más y si tienes una buena resolución ya vas a más vas a adaptar ya lo que iba a decir también fueras como de medios digitales etc yo le recomendaría que busquen alianzas estratégicas en el sentido de que no necesariamente vas a buscar otra marca de ropa de poquilla porque es tu competencia pero no sé puedes buscar un emprendimiento de un nuevo gimnasio un nuevo estudio de pilates no se suma yo que sé y puedes contactarnos y decirles oye mira yo tengo esta marca de ropa estoy buscando venderla y me lo puedo proporcionar aquí en los gimnasios y también el hecho de que tú estés ganando algo de esta relación pero que ellos también estén ganando algo de ti sabes como de que ok yo puedo proporcionar aquí mi ropa pero no sé yo te voy a subir en diversos años o es una cosa que pueda hacer como un ganar ganar sobre todo como el buscar estos servicios complementares puede ayudarte mucho y le llegas a personas que puedes que no estén en tu círculo cercano sino que están también interesadas en el ámbito del deporte pero que te costaría un poco más llegar justamente buscar alianzas estratégicas con personas clave también sería una muy buena acción también una muy importante los stickers muchos subestiman los stickers pero es algo que tienes que grabar en tu computadora o en ese lugar bueno yo tengo un elígito pero no sé si Victoria tenía que subestudar ajá o sea ah justo o sea creo que también una forma de comunicar las cosas es con cosas simplesas a día o sea una computadora se ve en uno de los 24 las artes también por ejemplo las chicas de 12 de diario del lado izquierdo ok no dice logo de 12 de diario o sea no dice nada de tu logo bueno sí poco 12 pero dice las chicas las chicas chidas les dice 12 o sea pues salen muchos ganchos publicitarios para traer chiquitos o sea por ejemplo no tengo que tal cual en el coffee no hay mi marca de ropa pero puedes decir como la chica también se ocupa tu marca o sea son como miligarchidos que puedes utilizar para la marca ¿no? y los stickers los stickers tenemos la tarjeta de presentación y esas son muy bien ¿no? dicen todo el mundo puede tener una tarjeta de presentación y más si les vas a vender a lo que decían un estudio de padres puede ser tarjeta de presentación pero no una sino una de padres y pues ya la gente dice ok tiene un diseño evidentemente va a tener ropa bonita el puerto teniendo también ahí bueno a mí se me me trata de cómo se le decía a a tu empresa el tipo de el tipo de psicografía dependiendo del sector del que vas a dirigir primero tienes que saber cuál es la personalidad de tu empresa si quieres ser una empresa hay arquetipos de empresa pero por ejemplo si quieres ser una empresa un poco más seria una un poco más divertida tienes que averiguar primero qué personalidad te quieres dar y qué quieres transitar para saber qué tipo de tipo de actividad puedes utilizar una empresa un poco más seria no vas a utilizar una como súper divertida súper caribolada si sabes un poquito más recto este más serio justamente entonces yo creo que lo primerito es determinar qué es lo que quieres asistir cómo es el mensaje que quieres dar y ya a partir de esto puedes ir viendo como qué tipo de tipografía yo creo que igual se va a decir es el diseñador podría complementarlo muy bien ok la tipografía se dividen en cuatro serie sansele decorativas y otra que es un nombre muy extraño pero X las sansele son las tipografías que son muy redondas y no son tan serias las serifas son las tipografías que tienen como que son como más lígitas como tipo patín se llama la terminación de la tipografía aquí bueno por ejemplo cada una le da una esencia lo sacan y por qué le da una esencia a la marca estas hamburguesas se ven como un estilo medio ochentas entonces buscas una tipografía que vea un poco acorde algo como medio ochentas medio clásico etc este que es un DJ necesita como algo más moderno es por eso que se utilizan como tipografías rectas con pues sí rectas nada como usar bueno nada como es un patín porque el patín es como muy muy serio ¿no? podemos ver este porque no tengo alguna propuesta que se llama la película de mi casa es un un que se va a entrar en el disco que ahí la tipografía se hija completamente o sea es una tipografía muy seria que va enfocada en ese sector y pues bueno ya hay como más por ejemplo esta que no se entiende pero dice Anderware que es un DJ de ya que no entonces dependiendo a tu público es como vas ahí enfocada yo creo que lo que hago cuando creo una marca es buscar tanto las competencias como las no son competencias o sea las que son como hermanas o las que son completamente diferentes o sea puedes tener un puesto de no sé bueno ¿cuál sería tu tipo de entretenimiento supongamos? ¿no? 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 un poquito más de la igualdad, pues en la igualdad, pero me interesa porque ya tengo un entendimiento en la igualdad, pero hay más que todo se va a poner, no sé, un espejo, una dieta, ropa, que hay un mercado, o sea, algo, pues, la crecer, pues, no es que la crecer es la creciente. Justo, o sea, bueno, nosotros se pedí con la creciente, el mismo que dice, probablemente, después yo un día y después digo, cada uno tiene la ecografía, una ecografía diferente de la suya, porque vas a diferentes, todo lo que vas diciendo, pero es lo mismo. Y lo que decía es, también es como, pues, para decir, una de las fitas, no vas a poner el típico pollo con una espátula y su bordo, no, 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 te puedes ir más allá de eso, porque lo que necesitas es ser un borado, o sea, lo que vas a necesitar es lo que vas a comprar, o sea, un sushi no vas a poner un pescado así acostado en forma de sushi, no, no vas a hacer una tipografía madre, como sushito, como sushi, no, y, pues, bueno, puedes aplicar la palabra sushi con la terminación, no, pero también es este juego de palabras en el cual a la gente se le queda, o sea, nosotros lo tuvimos que hacer en el que digan, en el de música, pues, no, basic partner, y ya cuentas una historia, bueno, con base al entendimiento, no, y vamos a hacer eventos en un des, bueno, en un desbuestrado, que en ingleses, y yo ya, entonces ya lo vas a hacer como, una historia, tíbulo, nueva sangre, son los nuevos dígis que se van encaminando, pues, a la música electrónica, vas a hacer un juego de palabras, y al final, haces el otro tipo, que puede ser tanto un isólogo, esotipo, un macólogo, etcétera, etcétera, son muy raros los términos, para el final, es los nuevos tipos. ¿Alguno quiere hacer otra pregunta? Muy bien. Pues, busca algo que tenga que ver, pero no sea tanto, porque justamente lo que ahorita mencionábamos del sushi, no necesariamente tiene que ser el sushi. Como que la gente, la verdad, somos chismosos, todos somos chismosos. Obviamente nos gusta que haya un contexto detrás, o sea, ver como el porqué de las cosas, sino que busca algo que a ti se te ocurra, que sí sea una locura, pero que esté como relacionado justamente con lo que mencionaba en Sebas como con New Blood. New Blood se refiere como a la nueva sangre, a los nuevos talentos, y dices, ay, si son nuevos quiere decir que es algo fresco, lo que justamente nos vamos a transmitir, ¿no? Busca algo que tenga que ver, pero que no sea tan explícito, pero a la vez, ya que lo encuentres, no lo sueles. Para que una vez que ya esté bien establecido, aquí se lo relacione y diga, ah, esto es por esto, y ya va a saber como a qué se refiere. Sí, es curioso esta parte, no lo digas, pero sí, o sea, da como en serio, pero no en serio. Pero sí que está como chistoso esta terminación, y puede ser como en muchos reales. Hay cosas que sí deben ser como muy específicas, pero si son finanzas, que sean pocas. O sea, puedes dar el nombre que al adicto como despacho, finanzas, economía, etc. Pero, por ejemplo, el ramen de Luisito con mi hija es deigo. Entonces ya cuando dices deigo, luego luego te vas a deigo ramen, ramen Luisito, Luisito, emporio de comida, bar kitchens, que no sea tan chida, pero ya, o sea, vamos a conectarnos con todo, ¿no? Igual, basic ramen, basic ramen, yo me arrepiento, yo me arrepiento de basic ramen, basic ramen, basic ramen, música electrónica. O sea, es una combinación de palabras, la cual se le queda muchísimo a la gente, ¿no? Igual, no sé, haika, si dices haika, suena a japonés, japonés es sushi, sushi, haika sushi, ya te diré es un nombre que salió de la nada, ¿no? Poder, puede ser, ¿no? Y sí, o sea, puedes complementar, ya te diré ese nombre, complementa con el Shiro. Bueno, pues ahora sí, un buen aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos estos minutos de su tiempo. Si les gustaría saber como de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, ahí si la llevamos. Les dejé los QRs por si quieren seguirlos. Ahí está el teléfono. Ahí está el teléfono. Y el Andy, justamente, curiosamente, se preguntaron. Entonces... Estaba plena la música de tu adubes. Pero muchas gracias. Bueno, si quieren, como algún consejo o algo, dándenos mensajito. De lo que sea neta, ya hemos querido. Los niños salieron. Y los detrás, cuando veamos otro video, ya nos queremos ver. Gracias. 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 Para hacer evaluaciones. Y, pues, la verdad es que... Todo este tipo de perdidos, por ejemplo, como en estado viendo con ellos, es algo que empezaba desde la nada. O sea, también me tocó a los cuando apenas empezaban. Cuando más, más estado más creciendo como un promotora. Y, realmente, se me hizo increíble que en estos muchos días en México, que en estos dos años hayan crecido enormemente y han tenido otras colaboraciones con diferentes cosas. Eso se le llama constancia. Ellos fueron muy constantes en lo que están haciendo y al día de hoy se están posicionando en elementos muy importantes también, con maltranzas culturales, con bastantes ideas que tal vez en algún momento, al inicio, ni siquiera pensaban que podían estar. Y pues nada, yo les agradezco muchísimo también a los chicos que vienen de Finanzas para los emprendedores y pues nada, espero que tengan una excelente idea y pues denos de otro programa a todos también. Y ya, eso era todo. Gracias por venir.